Palabras anuales Tengo miedo a enamorarme Tengo miedo a hablar Tengo miedo a escuchar Tengo miedo a la sanidad Tengo miedo a tocarme Tengo miedo a la calma Tengo miedo al fracaso Tengo miedo al éxito Tengo miedo a quedarme sin hogar Tengo miedo a la oscuridad Tengo miedo a la claridad Tengo miedo a no tener nada Tengo miedo a la incertidumbre Tengo miedo a lo cierto Tengo miedo a morir Tengo miedo a vivir Tengo miedo a enamorarme Tengo miedo a que me aceptes Tengo miedo a la desesperación Tengo miedo a la esperanza Tengo miedo a intentarlo Tengo miedo a terminar Tengo miedo a terminar Tengo miedo a la desesperación Tengo miedo a la desesperación Tengo miedo a la desesperación Vale Por favor ¡Golvieron larguras! ¡Miedos míos! Tengo ¡Tenqó! Tengo miedo ¡Pasa vos! ¡Pasa vos! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! En la casa del árbol porción del consuelo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está El gallo ha encerrado, ya está El miedo en su morada, ya está Ya está, ya está De tanto cavidad en el gallo Ya está, ya está